Por espacio de 14 años, el set de percusión Rubén Solano continúa siendo el evento cultural que aglutina a los músicos de la ciudad del Golfo del Guacanayabo en Granma para rendir tributo a uno de los percusionistas más reconocidos en el territorio oriental de Cuba. Desde la casa de la trova Jaime Benemelis, situada en el centro histórico de la urbe, se defendió la valía del son, las tradiciones folclóricas y el bolero, géneros donde los timbaleros, congueros, bongoceros, guireros y otros lucieron su talento musical. La apertura a cargo de la compañía folclórica Ocán Ardé recreó los temas más queridos por Rubén y el concierto del conjunto H, que en su repertorio adhesora las canciones más bailadas dentro de la música popular y tradicional del país, resultaron los momentos más emotivos del evento. Las palabras del periodista Pedro Enrique Vera Portales significaron la trayectoria artística de Rubén Solano, percusionista manzanillero, fallecido el 10 de febrero de 2009, maestro de varias generaciones de músicos, miembro de la Comisión Evaluadora de Artistas Profesionales en Oriente, un músico que hizo historia en orquestas surgidas en esta ciudad como La América, el grupo Felín, Estudio II y la original de Manzanillo, charanga donde concluyó su carrera como una de las figuras musicales de renombre. Descargas a golpe de cueros, sudor y tragos. Una pasión que aquí se experimenta por estos días desde hace más de una década para mostrar al mundo los valores culturales de una localidad que ha brindado prestigiosos artistas al mundo musical cubano. Desde Granma Brisaida Sánchez Olivera, Cubavisión Internacional.